Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de reportes en ASP.NET utilizando eTextSharp, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en nuestro video pasado ya habíamos visto como podíamos crear una tabla y a la vez recuérdate que este reporte que estamos sacando es un reporte que se está viendo en el navegador, incrustado en el navegador, ok, entonces esto es lo que tenemos en estos momentos, en nuestro reporte, ¿Si? Bueno, en realidad en el último reporte que sacamos para almacenarlo, pero si ejecutamos este va a haber una diferencia, va a haber una tabla donde se van a ver unos datos y se va a ver aquí mismo en el navegador, entonces tienes dos alternativas, o verlo como un archivo físico en tu carpeta que hemos diseñado para ello, que es reportes PDF o puedes verlo en el navegador, en el Internet Explorer. Para las modificaciones que vamos a hacer a continuación, es necesario, aquí vemos, en el reporte PDF, es necesario que podamos desactivar las opciones de ver el reporte que hay en el navegador. Aquí lo tenemos, ¿Ven? Tenemos la imagen más pequeña, recortamos acá el ciclo y acá pusimos especie de un reporte que esta fuente se puede modificar y especie de encabezado con sus respectivos datos. Entonces, bueno, eso ya queda tu creatividad en este minicurso que estamos haciendo de iTextSharp. Vamos entonces a ver cómo colocar en tu documento la información necesaria. Para ello, nos vamos a ir aquí debajo del Midoc Open y vamos a comenzar a crear las características de identificación del documento PDF. Aquí tenemos una propiedad que se llama midoc.addAutor que me permite agregar el autor. Puedes colocarle, realizado por Juan Guerra, por ejemplo. En Midoc. tenemos una propiedad que sería la de addTitle. Aquí puedes agregar un string, como puedes darte cuenta acá, que te permita colocar, por ejemplo, el título de tu reporte. Reportes usando iTextSharp en ASP.net. Recuerda que está también en how, ¿ok? Bien, otro que podemos colocar acá, otra propiedad que podemos añadir es el addSubject. PDF detallado para realizar reportes. Vamos a hacer una opción mejor. Colocamos documento detallado para crear archivos. archivos PDF con iTextSharp para ASP.net. Otro más. Podemos colocar palabras claves. Podemos colocar palabras claves, addKeywords. Palabras claves pueden ser separadas por comas. Ok. Ok. Como por ejemplo, iTextSharp, vamos a ver, iTextSharp, PDF, ASP.net, Csharp. Ok. Palabras claves. Keywords. También tenemos otra propiedad que es la de addCreator. En el addCreator podemos ingresarle documento creado por la librería openSource. y textSharp para ASP.net. Por último hay aquí una propiedad que es el myDoc.addHeader. Este que está acá. El stringName y el stringContent. El stringName podemos llamarlo, por ejemplo, consultas. Y el otro parámetro, disculpa, el otro parámetro sería el stringContent. Aquí en el stringContent le voy a colocar, bueno, juanguerra.developers.com. Así. Con eso es suficiente Cibernaut. Entonces, como te dije, esto se va a visualizar en el documento PDF mismo. Acá en el reporte PDF, en sus propiedades. Lo vas a poder ver aquí, pero dentro de el Adobe. Adobe Reader. Aquí en la parte de archivo y la parte de propiedades. Entonces, aquí, mira, me falta título, el nombre del archivo, título, autor, asunto, palabras claves. ¿Ve? Entonces, esto se va a rellenar con lo que acabamos de hacer. Obviamente, esto no lo puedes ver en el navegador. Entonces, vamos a tener aquí que cerrar el documento para que pueda sobreescribir y hacer lo siguiente. Mira, ve. Vamos a recuperar aquí a FileStream. Vamos a cerrar a Response, a MemoryStream, a todo lo que tenga que ver con la parte del navegador. Aquí memoria cambiaría por fs, que es mi variable FileStream. Acá abajo, en la parte final, también tengo unas llamadas. Mira, ve. A, Response, Response, Response y Response. ¿Ok? Entonces, con esto no deberíamos tener inconveniente. Vamos a ver entonces si se nos genera nuestro documento PDF. Se nos va a generar en el directorio por defecto. Que es este que tenemos acá. Reporte PDF. Reporte .pdf. Y FileModeCreate. Es decir, lo va a sobreescribir. Vamos entonces a ejecutar. Y si nos da algún error, pues no lo corregimos. Este sería entonces el último video de nuestro minicurso. ¿Ok? Sobre iTextSharp. De todas maneras, más información puedes conseguir en la dirección siguiente en http y textSharpdf.com. Y ahorita lo vamos a revisar. Vamos a ver, generar reporte pdf. Vamos a ver. Probable que haya dejado por allí algo de generar el flush. Exactamente. Esto también tiene que ver con la variable escribir pdf. Esta variable escribir pdf. A ver. Si, viene del pdf writer. Vamos a, no tanto a la variable sino al flush. Vamos nuevamente. Aquí tenemos cerrado allí. Para que el pueda volver a generar. Aquí tengo para generar nuevamente. Vamos a ver algo. Aquí ha debido haber generado. Lo que pasa es que daba el error ese al final. Aquí cambió. Por eso te mostré el antes y el después. Si me vengo aquí, veo propiedades. Y aquí está, mira bien. Reporte usando iTextSharp en ASP.net. Realizado por Juan Guerra, el autor. Documento detallado para crear archivos pdf con iTextSharp para ASP.net. Aquí están las palabras clave. La fecha en la que se está realizando. Ok. El producto. Esto es directamente creado por la misma librería. Ahora, aquí tenemos la parte de la aplicación. Documento creado por la librería open source y textSharp para ASP.net. Entonces bueno, vamos a cerrar aquí. Y vamos a ver que esto no va a cambiar. Aquí estamos haciendo esto a las doce y media de la madrugada del día domingo. Esto ha sido de verdad un mes bastante fuerte para la parte de los contratos. Pero bueno, vamos a cumplir con los colegas. Entregarle este material el lunes lo más tardar. Estamos trabajando en la madrugada de sábado para domingo. Ahora, vamos a ver. Generar reporte pdf. Listo. No dio ningún error. Abrimos nuevamente. Mira B. 0.31. Es decir, las doce y treinta y uno de la madrugada. Aquí tenemos el mismo documento. Y en el Adobe Reader vemos que aquí se acaba de generar el nuevo documento. Bien, Sibernauta. Entonces con esto, bueno, te lo dejo a tu inventiva como lo hice en el momento. Con la parte del generador de reportes para php. Donde di aproximadamente unos diez videos en la librería que corresponde al fpdf. Una librería para generar reportes en php. Hicimos ejemplos similares a estos. Hicimos incluso creo que ejemplo de una factura. Y eso le sacaron mucho provecho a los colegas en su momento. Este es un curso que no está disponible, sino solamente para los programadores de php en modo bono. Muy bien. Entonces con esto hemos cubierto la parte que nos correspondía con el curso de iTextSharp. Recuerda que esta es una librería que está hecha para Java, pero también podemos utilizarla, como te distes cuenta acá, en ASP.NET. Más documentación, puedes ir al sitio oficial. Vamos a ubicar acá el sitio oficial para cerrar nuestro curso. Http, iTextSharp. Vamos a ver si esto todavía se mantiene esta dirección. No, es muy probable que no exista. Esta es, si mal no recuerdo, iTextSharp.com Ahora creo que si va a cargar, mira, iTextSharp.com Veis, entonces aquí tienes la versión profesional, en caso de que quieras adquirir la versión profesional. Tienes el lenguaje en inglés y acá será japonés, supongo, por el tipo de banderita. Y bueno, tienes soporte. Quieres conocer más acerca de los productos. Aquí creo que hay una dirección que es API. A ver qué tal. Y aquí tenemos, mira, APIs. Entonces aquí puedes entrar a la parte de los desarrolladores y explorar algunos ejemplos. Categorías, donde se ven bloques, tablas, imágenes, fuentes, formularios, acciones. Y se ven algunos ejemplos. Por probar algo, podemos realizar acá, examples. En categorías, recuerde que esta es una librería para Java. Ok. Y vamos a suponer un background images. Y bueno, aquí te das cuenta de que está hecho para Java. Pero bueno. Uno puede tomar una idea. Si eres programador Java. Puede tomar una idea de cómo se puede realizar el mismo ejemplo. Pero para C Sharp. Para .NET. De todas maneras, las bases ya están sentadas. Ok. Y entonces esto ya sería adicional. Queda ya por cuenta tuya para poder perfeccionar un poco más tus conocimientos. Sobre esta muy buena librería para crear documentos PDF dentro de C Sharp. Y ASP.NET. Bien Cibernauta, ha sido un placer para mí guiarte a través de estos seis videos que completaron este minicurso. Y nos veremos en una nueva oportunidad. Un abrazo y hasta entonces. baru. key nämlichendo que en afu. Taino kill off de trigo. FU.T. Taino filmarаша. Taino filmar inherently pegando a lo largo partout